En Puebla, potencializamos la economía y el desarrollo de la industria agroalimentaria mediante el impulso del turismo rural. Visita la Ruta de Blueberry y disfruta de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. Maravíllate con campos de arándanos azules. Apoya a nuestras y nuestros agricultores, productores y comerciantes locales. Vive la Blue Ruta 2023. Impulsamos la economía de todas y todos. Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Amigos, bienvenidos a una entrevista más. Yo soy José Manuel Trinidad Corona y el día de hoy tenemos a productoras del Chile en Hogada de San Andrés Calpan, un municipio muy bonito a quien recibo con mucho gusto a dos mujeres hermosas en este caso. Lorena Bautista Blanca, de la tradición de las abuelitas. Ana Teisier, cronista gastronómica independiente, escritora poblana, cocinera tradicional y contemporánea. Y de todo, aquí traemos de todo, señor. Y también a quien nos acompaña, Ari, una amiga que también es de San Andrés Calpan, que no quiso salir en esta ocasión, pero pues a lo mejor usted ya la conocerá. A quien agradecemos también el enlace que tiene con todos los productores que se hacen este riquísimo platillo. Y bueno, por supuesto, coméntenos cuál es la intención de este espacio. Pues darle publicidad a la Feria de Calpan, como cada año, que está para ustedes, para que nos visiten, para que degusten este exquisito platillo de representativo de Puebla. Esa es la razón por la que estamos aquí. Bien, pues, ¿cuál es el principal objetivo de compartirnos un poco más de esta historia gastronómica? Pues compartir con ustedes que este año llegamos a la 20ª edición de la Feria del Chileno de Calpan, iniciada en el año 2004 por un grupo ciudadano de hombres y mujeres que creyeron firmemente en recuperar el uso de nuestras frutas criollas y tradicionales, que como ustedes saben son durazno criollo amarillo, pera lechera, manzana panochera, nuez de castilla y, por supuesto, el chile poblano o chile de tiempo. Entonces, este año para Calpan es especial porque estamos en la edición número 20 de esta feria que ha tenido una trayectoria ininterrumpida. Este año, por supuesto, al ser especial tiene un lema muy, muy lindo que se denomina Feria del Chile Nogada de Calpan, el corazón y la tierra del Chile Nogada. Oye, ¿cuántos de estos productos, a ver, quiero preguntar, cuántos de estos productos se encuentran en San Andrés Calpan? Pues todos. Bueno, lo único, por ejemplo, en el caso mío, la almendra. Pues ese sí, yo, bueno, al picadillo le pongo almendra, pero esa no. Pero de ahí en fuera todo, la fruta, como dice ella, el chile, la nuez, pues ahora sí que la reina, la nuez de Castilla. Y todo se da ahí. La granada se traía anteriormente de fuera, pero ahorita ya se plantaron árboles, también ya hay granada en Calpan. ¿Cuántos años lleva usted? Bueno. Vendiendo este producto. Yo, este, llevo nueve años, pero mi mamá participó en la primera Feria del Chile Nogada. Ella fue la que, este, comenzó. ¿Hace qué tiempo? Como le digo, esto viene una tradición, por eso es el nombre de la tradición de las abuelitas. ¿Cuántas generaciones han pasado? Este, pues la de mi, la de su mamá, la de mi mamá y ahorita vamos nosotros y ahí vienen nuestros hijos también. Hijos también. Hijos también. Nietos. Así es. Muy bien. Y tú, ¿cuál es lo que te lleva a ser representante de esta historia? Primero, pues ser calpense, encontrarnos en las entrañas de la tradición, hacer documentación que no se hacía sobre el tema del Chile Nogada desde el municipio y hacerlo de forma independiente y de una forma más crítica y más reflexiva. Por supuesto, Calpan tiene una gran historia, pero también debemos de resaltar la vocación frutícola de hombres y mujeres. No por nada a Calpan se le considera como un paraíso acogedor entre volcanes, una sucursal del cielo, un paraíso de frutas. Entonces, de ahí viene nuestro amor clotón por los chiles en Nogada, precisamente, repito, encontrándonos en las entrañas de la tradición que es Calpan. No, y los voy a ser muy honestos. Yo, la verdad, a mí Calpan me gusta mucho. Es muy tranquilo. Su arquitectura es muy maravillosa. Se siente una tranquilidad. Yo esperaba que Calpan fuera un pueblo mágico, pero bueno, vamos a hablar de eso regresando del corte. Vamos a un corte rápido. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta arroba ambiente govpue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Seguimos promocionando este platillo que es muy ícono de Puebla, por supuesto, y San Andrés Calpan ni se diga. ¿Sabes específicamente dónde la podemos ubicar? Yo me encuentro en la calle Álvaro Obregón, número 400, en San Andrés Calpan, casi centro, a una calle del convento. Repítale el nombre del establecimiento de las personas para que vayan. Chile es en hogada la tradición de las abuelitas. Estamos también en stand, en la feria. En la feria va a ser del 5 de agosto al 27, los cuatro fines de semana del mes de agosto. En las casas, en casa, pues estamos los fines de semana de julio y agosto. Ok, muy bien. Y la invitación para que conozcan esta feria. Lassi, los invitamos a la vigésima feria del Chile en hogada de Calpan. Recuerden el corazón y la tierra del Chile en hogada. Esta feria se va a llevar a cabo todos los fines de semana del mes de agosto 2023. Se van a contar con stands en la zona centro, acostumbrada. Y también tendremos las casas gastronómicas que en este año son más de una treintena. Y las invitamos a conocer toda esta diversidad de platillos y la versión calpense del Chile en hogada. En todas estas casas gastronómicas que podrán encontrar en diferentes puntos, de acuerdo con la publicidad que será difundida por el propio, o más bien que ya es difundida por el propio ayuntamiento a través de un código QR. Ya existe todo un mapeo y un catálogo de casas gastronómicas y de stands. Y pues recuerden ir a esta feria temática que es considerada una de las más importantes del país. Bueno, pues a toda la gente que ve esta entrevista, por supuesto le vamos a tener sorpresas. Para que vayan, ahí les van a obsejear algo en la casa. ¿En qué casa? A ver. En la tradición de las abuelitas. Quien haya visto a Peewee, pues los vamos a... No, pues mis vecinos me van a ver. Van a recibir un premio. Van a recibir un premio. Bien, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a las dos por estar en este espacio. No, gracias a ti. Y a toda la gente que sigue, por supuesto, vayan a Calpan y consuman esto que es local. Y que, por supuesto, es muy rico. Gracias. En Puebla, potencializamos la economía y el desarrollo de la industria agroalimentaria mediante el impulso del turismo rural. Visita la Ruta de Blueberry y disfruta de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. Maravíllate con campos de arándanos azules. Apoya a nuestras y nuestros agricultores, productores y comerciantes locales. Vive la Blue Ruta 2023. Impulsamos la economía de todas y todos. Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.